Colombia, Puerto Rico, R.D., Mucho con Demaciao, Manto Proye, Loira. Me estoy colando, y poco a poco estoy entrando, mientras muchos piensan que las puertas se me están cerrando. En Venezuela, en lo barro estoy sonando, duro fuertemente por mi socio DJ Caño. Me estoy inventando música de chamaco, aquí yo muere viejo, aunque yo me quede calvo. Yo hablo claro, a mí tú no me metes miedo, aunque tú tengas billetes y yo con un solo peso. Yo hablo claro, a mí tú no me metes miedo, aunque tú tengas billetes y yo con un solo peso. Soy un guerrero de la calle, es que vengo, y todo lo que hago yo le saco provecho. En Colombia tengo un color inmenso, que apoya a los míos porque sabe que soy bueno. Mi paisano, que lo que es mi colombiano, gente que conmigo siempre viene abregado. En la calle soy querido y amado, respetado por mi gente los tecato. Que respetan los míos porque saben que he bregado bien. Cuando yo tenía gramos, y ahora que no tengo, como quiera le he bregado bien. Cuando yo tenía gramos, y ahora que no tengo, como quiera le he bregado bien. Blackberry, no lo f***. Blackberry, no lo f***. Game Royal, vamos a Colombia. Blackberry Music, mucho con demasiado. Hicieron comentarios, dos o tres sobraos. Vamos a caler el piajeo que está pelado. Dijeron ellos, head on going down. Y yo cantando su malicia como un babalao. Estoy quillao por lo que ha pasado. De gente que yo confié y más me han bregao. Son interesado. No lo quiero, me en mi lado. Siempre por lo mío me ha fajao. Y tengo lo que tengo porque yo me lo he regalao. Con los golpes de la vida he madurao. Y eso me he enseñao. Hacer más despierto con la gente que se pegan a mi lado. Dicen que son amigos con el cuchillo amolao. Y yo mentalmente preparao. Se van por nocao. No lo quiero, me en mi lado. Se van por nocao. No lo quiero, me en mi lado. Blackberry, no f***. No lo quiero, me en mi lado. No lo quiero, me en mi lado. No lo quiero, me en mi lado. No te dejamos. Y eso, mucho con demasiado. Oye, tanto con bacteria. Hombre que no deja que yo me ensucie la mano. Y eso, mucho con bacteria. Y eso, mucho con el cuchillo. Providencia. Providencia. Vosos más astuces. Cuatro cero uno. Oye, risa aún. La gaviota. La ley tenga. Blackberry. Un choco demasiado 2009 Yo tengo poco Yo todo solo Hago con una gente que Vete hermano como es Flow de calle, punto es La gente que está apoyando La página que es Un choco demasiado Black band como el foco Ya sabes Familia es un tolero Abuso en el tema, ya sabes verlo Como sigo yo pisando A mi el pitolero Está matando Dos de mes Por tu corazón